ya estamos en prefectura naval argentina de berizzo luego de hacer el rol de salida vamos a pescar bogas a los malecones esta serie de palos y piedras ubicadas bastante cerca del embarcadero un lugar espectacular donde habitan muchas bogas de muy buenos portes con una sorpresa que van a ver al final del vídeo una boga que alcanzó los 7 kilos y medio un récord para la zona la verdad espectacular y bueno como siempre decimos un lugar cercano de capital fácil acceso la pesca es económica y muy divertida sobre todo con equipos muy livianos vamos a ver una pesca realizada en primer lugar por Facundo Álvarez y en segundo lugar del guía Nicolás Queen ah te voy voy páratmayın te voy vos vamos de ¡Mira! 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 Ahí está, ahí, ahí, ahí junto al copi de la cabeza no 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 no, tiene que estar viendo arriba como quiera se metió abajo, ¿Ves? Buenas noches. No, esta tira más de acá. Mira el culito. Estamos con otra boguita de jefe. Es espectacular la pesca hoy. Excelente día. Mira, mientras tanto. Tenemos otro más por ahí. Acá tenemos otro al mismo tiempo. Tres al mismo tiempo. Dale, late. Ahí viene, ahí viene. Mirá que linda bogache. Espectacular. Espectacular. Vamos, Mati. Mirá que bogas, papá. Vamos, Mati. Vamos, Mati. Lo calen un poquito la estrella. Vamos, Mati. Acá hay gente firma acá. Acá lo tenemos al Mati con otro monstruo. Vamos, Mati. ¿Eh? Aunque el anterior va a ser difícil de superar. Pero esta es una muy buena bogota. Vamos, Mati. Vamos a ver. Vamos, Mati. Vamos, Mati. Vamos, Mati. ¡Suscríbete al canal! ¡A la boquita de los malecones! ¡A la boquita de los malecones! ¡Vamos Mati! ¡A la boquita de los malecones! ¡Saca o no saca Mati? ¡Saca no! ¡A la boquita de los malecones! ¡A la boquita de los malecones! ¡No! ¡Vamos Mati! ¡Vamos Mati! ¡Ale! ¡Aquí! ¡Aquí! Esto es malecobre, señores Mejores bogas Las mejores bogas Imparable esta todilla Imparable esta esa bogas ¡Vamos! ¡Vamos! Está cansada Ya se va cansando Ya se va cansando ¡Vamos! ¡Uy! ¡Qué monstruo de nuevo! Otro monstruo Otro monstruo Carpón Carpón ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, ¿dónde está el monstruo? Es terrible el carpón Es amigo Tommy Mirá que bomba, boludo Bueno, acá estamos con... Con lo que es... Malecone ¡Qué premio amigo que te dio el malecone! ¡Explicame, Max! Por ahí al costado, ¿ves, Mati? ¡No! Mirá lo que es Impresionante, amigo Impresionante, amigo ¿Eh? Por ahí al costado, ¿ves? ¡No! Impresionante, impresionante Ahí voy, pará con una foto, ¿no? Jajaja ¡No! 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 ¡No!